Hola, bienvenidos a otro videotutorial. Hoy vamos a hacer un pavo real de papel como estos de aquí. Vamos a necesitar una hoja de papel rectangular. Comenzamos doblando por la mitad nuestra hoja rectangular. Llevamos ahora estos dos lados a la línea central. Este lado y este lado lo vamos a llevar a la línea central. Le damos la vuelta y llevamos este vértice hacia el final de esta línea. Lo marcamos todo muy bien. Le damos la vuelta y vamos a doblar. Esto va a ser la cola. Y tenemos que hacer estos pliegues. Podemos hacerlo. Fijaos que aquí lo he hecho de distintos tamaños los pliegues. Estos más grandes y estos más pequeños. Pero vamos a hacerlo. Doblamos así. Siempre que esta línea esté recta. Y que los pliegues sean iguales. Lo ponemos en esta posición. Y vamos a doblar este pico así. Esto va a ser la cabeza del pavo real. Podéis hacerla del tamaño que queráis. Le damos la vuelta de nuevo y vamos a llevar este lado hacia esta línea de aquí. Le damos la vuelta y vamos a llevar este lado hacia esta línea de aquí. Y ahora doblamos. Lo ponemos en esta posición y por esta línea central doblamos hacia atrás. Aquí tenemos la cabeza. Cogemos del pico y tiramos hacia delante. Marcamos bien. Agarramos por la cabeza y tiramos de los pliegues estos. Lo cogemos y tiramos hacia arriba. Lo apretamos aquí. Tiramos otra vez hacia arriba. Separamos un poco. Y lo abrimos. Llevamos así hacia delante. Y ya lo tenemos. Le echamos un poco de pegamento. De este lado. Y se queda cogido. Y así se queda pegado y listo. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros. Si es el primer vídeo. Si es el primer vídeo que veis de mi canal. Dadle a me gusta. Si os ha gustado. Ponerme un comentario. Y compartidlo en vuestras redes sociales. Hasta la próxima. No.